Se viene el cumpleaños de mi mami Se viene el cumpleaños de mi mami Entonces, ¿quién no le hizo una sorpresa alguna vez a mamá? Y le dice, ma, acá tenés tu regalo ¿Quién no le hizo una sorpresa? Después le voy a hacer un graffiti a mi mamá Porque hoy cumpleaños Y vamos a festejarlo con las hijas Hay un nieto que pueda llegar también Nada más que 5, 6, 7 Bueno, ¿viste cuando vos le llevás el regalito a mami? Y le decís, porque ahí cumple los años mi mamá Una alegría, estamos todas muy contentas Muy emocionadas Queremos que lo pase bien 8, 5, ni más ni menos que 8, 5 Así que estamos como muy, muy, muy contentas todas De ir a la casa Y yo me voy a poner esto así Para que me quede bonito Porque me puse, qué bonita Que me queda este collar haciendo juego Con esta remera así, bien mexicana Bien estampada Y le digo, mamá, toma este regalo Cuando ella abra Ay, ¿qué será? Otro regalo Ay, ¿qué será? Y hacemos Ay, le faltó otra bolsa Tenemos bolsas Eran No, pará Era así, era así Vamos a hacerlo otra vez Porque le queremos Yo le quiero dar la sorpresa Yo, yo le quiero dar la sorpresa Porque la de las sorpresas Soy yo La que hace estas cosas con mi mamá Siempre soy yo La que le voy a envolver en 5.000 bolsas Soy yo Yo le voy a hacer el regalo Yo Entonces le voy a decir Má, acá tenés tu regalito Entonces ella le va a abrir Ay, ¿por qué te molestaste? No gasté Que no hay plata No, mami, vos te lo mereces Y sacamos Y empieza Ay, otro regalito Y ya así Le voy a meter muchas, muchas bolsitas Hasta que aquí adentro Está su regalito Porque hoy cumple los años Mi mamá Y la queremos mucho Hoy es un día muy especial Así que dentro de un ratito Voy a saludarla Y bueno, nada El cumpleaños De un familiar Es muy, pero muy lindo Si lo tenés cerca Disfrutala Si tenés en normal O sea, el regalo es El pretexto De que vos El pretexto de que vos Puedas estar con la gente Que vos querés Los seres queridos Y nada Este Festejarlo Pasarla bien Poder saludarlos Entonces Estamos viviendo Un momento muy lindo Porque aquí en la Argentina Ya se puede salir un poquitito Gente A saludar A nuestros seres queridos Entonces Es muy bueno El momento Para Saludarla Y este Esta fecha de junio El 9 Cumpleaños A mi mamá Y vamos a estar Todas juntitas Y pasando un rato Con ella Así que si vos tenés Tu mamá Abrazala Besala Decirle que la querés Un montón Y disfrutala Disfrutala muchísimo Nosotros vamos a pedir Porque Diosito Me la conserve sana Me la conserve con salud Y que sea feliz Unos años Muchos Muchos más Buenos Y sanos Que eso es importante Ese es el deseo Del feliz cumpleaños Para mi mamá Igualmente Para todas las tuyas Para todas las tuyas Que sea Mamá Papá Hermanas Hermanos Hijos Lo importante Es esa alegría Y pasarla bien Y que te contagie Y hacerme caso Hacer mucho paquete Mucho paquete Para que después Tenga la sorpresa Y encuentre ¡Oh! El tesoro Bueno Si te gustan Estos comentarios Feliz cumpleaños Para mi mamá Le vamos A hacer Un like Y Si Regalamos Me gusta Porque Es muy bueno Estar alegre Es muy bueno En estos momentos Y es muy bueno Pasarla Muy pero muy bien Así que Felicidades A todas Las madres Del mundo Feliz Feliz Cumpleaños Para todas Y en especial Para mi De mi mamá Que la quiero mucho Un beso Y lo voy a agarrar Y lo voy a apretar Y lo voy a besar Un montón A mi mamá Porque la amo Besos mami Te quiero Después te veo pronto Chau Suscríbete al canal de YouTube Déjame un me gusta Y compartí estos videos Porque son re lindos Emotivos Divertidos Y yo como siempre te digo Simplemente soy una motivadora De la alegría De la felicidad De los tips De hacer cosas buenas Te dejo un beso grandote Chau Nos vemos pronto Chau 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 Chau